PAPCO crece en el norte del Cauca, bajo prácticas sustentables que hoy nos llevan a sumar a nuestra oferta de soluciones la línea GRP-PAPCO para la conducción segura de grandes volúmenes fluidos con aplicaciones de alta ingeniería en los sectores industrial, minero, de agua potable, sanitario, hidroeléctrico y agrícola. En una moderna planta en el municipio de Huachené, norte del Cauca, de más de 33.000 metros cuadrados, se producen tuberías y accesorios en diámetros entre 300 y 3.000 milímetros, en resina de poliéster reforzado, con fibra de vidrio. Portapolio de soluciones GRP ELECTRICIÓN FUNDACULO Recientemente la tubería GRP en el mundo ya cumplió 50 años y ya se ha podido verificar que esa durabilidad teórica proyectada es real y que tubos que tienen esa edad ya han logrado superar toda su vida útil en perfectas condiciones. Nuestro equipo de ingeniería, producción y comercial trabaja de manera integral para lograr el éxito de nuestros clientes. Tal es el caso del proyecto PESI, de gran importancia para la zona por su impacto y exigencias técnicas que demandó tuberías hasta de 3 metros de diámetro. Las durabilidades de GRP tienen unas condiciones especiales por no solamente el tamaño sino el peso. Entonces se vuelven proyectos de ingeniería pero también logísticos. El proyecto nace en esta zona industrial por requerimientos precisamente de la comunidad porque las olas infernales afectan mucho la ejecución del día a día de los industriales. Vías sin pavimentar, no hay alcantarillado, todo eso genera congestiones, la movilidad y problemas de salubridad. Nuestra planta cuenta con colaboradores capacitados en el correcto almacenamiento y despacho de tuberías y accesorios de grandes diámetros que por su tamaño requieren de un manejo cuidadoso y calificado. La decisión de instalar la tubería se dio a que la tubería al ser más larga, instalando un tubo equivale a instalar más o menos algo más de dos tubos de la tubería de concreto por el largo del mismo. Entonces eso permite mayor rendimiento. Aparte de eso, también es un tubo más liviano que se puede manipular con mayor facilidad. Otra ventaja que tiene la tubería de fibra de vidrio es que tiene un coeficiente de rugosidad que inclusive puede minimizar las pendientes de la tubería. Nuestra experiencia con el tubo de ERP de 3 metros ha sido full, maravillosa, porque es la primera vez que en esta planta producimos una tubería de ese diámetro. ¡Wow! ¡Excelente! 90% de los colaboradores son oriundos de la región. Soy ingeniera de materiales de la Universidad del Valle y soy oriunda de Puerto Tejada, Cauca. Como parte de la responsabilidad social de PAPCO, incluye vincular a las personas de la región en la parte operacional de sus plantas y lo que hace es contribuir al desarrollo sostenible y sustentable. PAPCO forma parte de MEG-QEM, líder mundial en sistemas de tuberías de plástico, así como líder en la industria química y petroquímica en América Latina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!